Minos a transitar, con el propósito de que te superes y llegues al éxito. Prepárate, bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional, Annie Cochrane. Los sábados, desde las 2 de la tarde. Este es tu momento. Prepárate. Por Pangea FM.com La radio del futuro que se escucha hoy. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangea FM.com Aquí estamos haciendo radio. Sabemos que estás pendiente, pero ya llegó el momento. Prepárate para informarte. Prepárate para que te superes. Prepárate para llegar al éxito. Prepárate, bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional, Annie Cochrane. Desde ya al aire, por Pangea FM.com Prepárate. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Prepárate, un programa dedicado a informarte a través de Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Como todos los sábados, en la dirección general, el señor Edgar Paredes. En la producción general, Randy Walls. Y en la producción y animación de este, tu programa prepárate, en It Cochrane. Le queremos dar las gracias también en controles a nuestro amigo Tom Monasterios. Bienvenidos, amigos. Bendecido sábado para todos. Como siempre, es un honor, es un placer estar otro sábado más de Prepárate con Ustedes. Estoy feliz porque hoy tengo una invitada de lujo. Ustedes saben que todos los sábados para mí es muy especial estar con ustedes, estar conectados y que nos sigan a través de las redes sociales. Así que tomo el momento para agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de Instagram, en mi comunidad de En It Cochrane. Y como siempre les recordamos, si quieres escuchar o quieres ver nuestro programa, hay múltiples maneras de hacerlo. Número uno, bajando la aplicación gratis. Escúchame bien, bajando la aplicación gratis de Pangea FM a tu celular y nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. También te queremos recordar que puedes estar ahí conectado a través de la cuenta oficial de Pangea FM en Facebook. Y sabes que siempre nuestros programas se quedan grabados en YouTube a través de Pangea Digital. Así que no hay ninguna excusa para que te pierdas. Prepárate, no solamente prepárate porque en nuestra casa Pangea FM tenemos programas con mucha variedad. Tenemos deportes, noticias, entretenimiento, espiritualidad, salud. Así que dependiendo tu interés, puedes estar aquí, verdad, siguiéndonos conectados en Pangea. Así que quiero agradecer una vez más a mi casa Pangea FM por siempre el apoyo y a todos mis seguidores que sábado a sábado están por ahí, verdad, conectándonos y recibiendo el apoyo para poder continuar con esta misión que nosotros tenemos. Como siempre, como todos los sábados, comenzamos con la frase del día. Amigos, siempre la frase nos da como un preámbulo, verdad, es esa base que nos va a dirigir en lo que vamos a estar hablando en el programa. Si ya usted está conectado por ahí, sabe que nuestro programa se llama Rediseñando Nuestras Finanzas. Hoy vamos a hablar de finanzas y nuestra frase del día dice así. Las crisis las podemos transformar en oportunidades. Volvemos a decir las crisis las podemos transformar en oportunidades. Y de dónde yo saqué esa frase, amigo? Aunque en esta actualidad es lo que estamos viviendo en este momento que estamos pasando por una crisis, verdad? Es una crisis de salud, estamos pasando por esta situación de la pandemia que nos ha afectado en muchas maneras, no solamente nuestra salud, nuestras finanzas. Muchos nos hemos tenido que reinventar porque muchos han perdido sus trabajos. Pues esta frase va muy acorde con lo que estamos viviendo, pero esta frase sale de las redes sociales de mi compañera, de mi colega y mi invitada de lujo en el día de hoy. Ustedes siempre saben que a mí me gusta auscultar, ver las redes sociales para poder hablar un poquito y porque el protagonista en mi programa son ustedes, mis seguidores y también mi invitado. Así que las crisis las podemos transformar en oportunidades. Siempre yo les digo que van a haber momentos difíciles, momentos que nos van a hacer de aprendizaje. Cuando nosotros, verdad, reaustamos nuestra mentalidad, porque no nos podemos quedar en ese momento de crisis. Sí podemos, decimos en Puerto Rico, patalear un poquito, deprimirnos, estar, verdad, como aislados por el momento de dolor que estamos pasando y la situación que está trastocando nuestra vida en algún aspecto. Pero no nos podemos quedar ahí, nos tenemos que poner a tomar acción. Así que lo que queremos en el día de hoy con la historia de mi invitada en el día de hoy y con todas estas cosas que están ocurriendo es que usted utilice la crisis, el momento que usted está viviendo para ver qué oportunidad usted le va a sacar, qué provecho. No estamos minimizando, amigos, y quiero aclarar, no estamos minimizando el dolor y la situación que todos estamos viviendo. Sabemos que personas en este momento están afectadas directamente, personas que han perdido algún familiar y, como mencioné, personas que han perdido su trabajo. Un sinnúmero de cosas. Hasta nosotros en el sistema educativo nos ha, verdad, trastocado sobremanera porque lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje en una sala de clases, ahora lo estamos haciendo y próximamente muchos de los distritos están tomando la decisión de irnos virtual nuevamente. ¿Qué oportunidad podemos sacar de esto, verdad? Así que vamos a reinventarnos, vamos a ver qué áreas de oportunidad. Siempre vamos a hacer una listita de esas cosas que nos están haciendo que nos, verdad, no tomemos ese paso y que nos paralizan, que nos detienen. Y buscar entonces esa lista de todo aquello que yo tomando acción puedo llegar a esa meta, puedo llegar a ese sueño y puedo llegar a eso que yo tanto anhelo. Tenemos muchos seguidores saludándonos por ahí, así que le damos las gracias por estar conectados. Y sin más preámbulos, yo le quiero, verdad, a presentar a mi invitada en el día de hoy. Hoy vamos a hablar también un poquito cómo fue que nos conectamos y cómo, verdad, surgió esta alianza poderosa. Porque ustedes saben que siempre les digo que Dios obra por senderos misteriosos, une personas, verdad, para sacar provecho, para impactar. Y yo creo que en el día de hoy este programa que nosotros le vamos a presentar va a ser de mucho beneficio. Así que si usted tiene alguna pregunta que tenga que ver con finanzas y rediseñar lo que el plan económico de finanzas que usted tiene en su hogar en este momento, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué técnica, qué tips nos puede dar nuestra invitada en el día de hoy. Puede, verdad, usted colocar sus preguntas por ahí que nosotras con mucho gusto les vamos a estar contestando. Y mi invitada de hoy, Rosy Chópite, ¿verdad? Lo dije bien, Rosy. Rosy es abogada y es, verdad, asesora en finanzas. Gracias, Rosy, por aceptar mi invitación y te doy la bienvenida a Prepárate. Gracias, Enid. Es un placer realmente estar en tu programa. Me llena de mucha felicidad esta invitación y, bueno, vamos a hablar de finanzas y de rediseñar nuestras finanzas. Claro que sí, pero mira, Rosy, la primera pregunta que siempre yo le hago a mi invitado cuando viene aquí. A mí no me gusta introducir a mi invitado porque no es lo mismo que las personas escuchen, ¿verdad? De tu voz, con la emoción. ¿Quién es Rosy? Vamos a contar un poquito de la historia de Rosy porque una de las cosas que ha hecho que Prepárate tenga el éxito que ha tenido es las historias de éxito que vienen a mi programa porque uno de mis propósitos es, Rosy, y creo que lo he comentado en otras ocasiones contigo, es que la persona que nos escuche el consejo, la información que le demos o cuando contamos nuestras historias, es que las personas se identifiquen con esa historia y digan, wow, esa persona lo logró y tú tienes una historia maravillosa que vamos, ¿verdad?, más adelante a hablar de lleno de eso y que las personas puedan decir, bueno, si están aquí en Estados Unidos, porque la mayoría de las que vienen a Estados Unidos a buscar ese sueño y hacer esos sueños realidad. Así que cuéntanos un poquito quién es Rosy, cómo llegó aquí a Estados Unidos y dónde está Rosy ahora. Ok, Rosy, soy venezolana, tengo 24 años en este país, llegué de Venezuela en el año 1996 con mis dos hijos y mi esposo, soy abogada de profesión y ahora asesora en finanzas personales por vocación. Cuando llegué a este país, bueno, como llegamos todos o la mayoría, llegué sin saber qué iba a hacer con muchas ganas de seguir la vida que llevaba en mi país. Gracias a Dios en mi país fui abogada muy exitosa, pero cuando llegamos aquí nos damos cuenta que no es lo mismo. Entonces, bueno, me tocó hacer de todo un poco, comenzando con repartir periódicos, así como lo escuchan, repartía periódicos en las madrugadas. Escuchen, amigos, escuchen. Sí, repartía periódicos en la madrugada con mis dos niños pequeños de 6 y 8 años, los montaba conmigo en mi camioneta y salíamos a repartir periódicos y mi esposo también tenía su ruta de periódicos. En aquel entonces decíamos que éramos periodistas para levantarnos el ánimo. Claro que sí. Y a la par de eso, limpiaba casas. Entonces, bueno, llegó un momento a los más o menos 3 años de estar limpiando casas que decidí, estando justo en el apartamento de una familia limpiando, dije, no vine a este país a limpiar casas. No es que sean denigrantes ni nada por el estilo, pero me di cuenta que no, que no. Yo venía a este país a salir adelante y darles una vida a mis hijos muchísimo mejor de la que estaban llevando. Entonces, ese día dije, no limpio más casas. Y comencé a estudiar y, bueno, pasaron los años. En el 2007 conseguí el trabajo de mis sueños, que era comenzar a trabajar en una empresa multinacional. Comencé pidiéndoles el favor que me dejaran aprender, que no me pagaran, que me dejaran estar en la oficina para aprender cómo era el sistema en este país. Comencé archivando y al mes ya me dejaron fija. Tenía, comencé llevando un poco la parte administrativa, hasta que en un momento, gracias a Dios y a mi desempeño, me dieron el cargo de manager. Entonces, llevaba dos empresas, la parte administrativa, con oficinas en diferentes países. Y allí estuve durante nueve años. En el año 2016, lamentablemente, esta compañía, estas dos compañías, tuvieron que cerrar sus puertas y quedé desempleada. De tu historia, me encanta. Yo sabía parte de la historia, pero qué bueno que la compartes con nuestros amigos de Prepárate, porque de tu historia podemos aprender mucho. Dijiste que eras abogada de profesión y ahora, por vocación, asesora de finanzas. Tú sabes que yo doy muchos servicios de consultoría educativa y de coaching. Y casi siempre cuando tengo mujeres que les pregunto cuál es su profesión o qué están haciendo, yo era, ¿verdad? En su país de procedencia. Y piensan que eso que ellas fueron no sirve de nada, porque se quedó allá. Y entonces, yo decía en el live del otro día, no soy de aquí ni soy de allá, porque todavía quiero esa vida, ese estatus, o lo que era en Venezuela en este caso, y lo que me vino a tocar hacer aquí. Comenzaste de cero, repartiendo periódicos, y luego poco a poco trabajaste sin paga para tomar un aprendizaje. ¡Wow! Rosy, te felicito. Y vemos, amigos, cómo todo es posible. Y que las oportunidades, si no aparecen, nosotros las tenemos que crear. Tú creaste esa oportunidad para poder trabajar en esa oficina, porque muy bien pudiste haber pedido una remuneración económica, pero en aquel momento la experiencia valía más que el dinero que tú podías pagar. Mira qué grandioso esto de tu historia. Así que, amigos y amigas que nos escuchan, ustedes saben que aquí a veces la coach, la consejera, le da un poquito de jalones de oreja. Usted crea las oportunidades. Si las oportunidades no llegan, usted tiene que buscar los recursos para usted estar en ese lugar. Rosy nos acaba de decir, y logré tener ese trabajo que soñaba, pero le costó comenzar, ¿verdad? Repartiendo periódicos, limpiando casas, como muchas de las personas que llegan, ¿verdad?, de otros países aquí. Así que no importa, amigo, no nos podemos dar por vencidos. Lo importante es nosotros no perder nuestro norte. El norte de ella era trabajar en esa oficina, ¿verdad? Mira, administrando, y lo pudo lograr. Que lo que ella trabajó repartiendo periódicos y limpiando casas, esa fue la base, ¿verdad?, para ella poder decir y tomar la determinación. Lo necesita en un momento. Fue un recurso valioso porque proveyó para mi familia. Pero aquí yo no me quiero quedar. Yo tengo que moverme. Así que mucho del aprendizaje que tú nos has dado en la tarde de hoy es lo que yo le digo a mis amigos de Prepárate. Pero entonces me cuentas, Rosy, que en el 2018 tuvieron que cerrar la compañía, ¿verdad? En el 2016. En el 2016. Y entonces ahí hubo un evento maravilloso por ahí entre nos, Roxana, que es una de mis amigas y colegas. Dice, felicitaciones para tu invitada. Gran inspiración. Tú sabes, Rosy, y por ahí están nuestras amigas del Mastermind también apoyándonos. Ustedes saben que las historias que yo traigo aquí son historias poderosas porque yo quiero la transformación en su vida. Siempre Dios obra por senderos misteriosos. Vamos a tener situaciones difíciles. André dice, hola, me encanta verlas juntas. Amigas, gracias por el apoyo. Sabemos que las alianzas, las alianzas son poderosas y lo que queremos es ayudarnos unos a los otros. En el momento que usted pueda ayudar a una persona a darle el espacio, a darle la oportunidad de crecimiento, de la, pero de corazón, porque bendiciones llegan. Así que yo estoy gustosa de que Rosy esté compartiendo aquí su historia. ¿Qué ocurre, Rosy, que tú te tienes que reinventar? Y esa historia es la que, de verdad, vamos a estar hablando bastante en el programa en el día de hoy. ¿Por qué Rosy se reinventa luego de haber conseguido el trabajo de su sueño? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que ahora tú eres una asesora en finanzas. Sí, en el 2016, como les acabo de mencionar, estas empresas para la cual yo trabajaba, y déjenme decirle que tenía un excelente sueldo, excelente, bueno, muy bueno, tienen que cerrar las puertas y lamentablemente yo quedo allí atrapada, sin trabajo, sin sueldo, sin nada. Y lamentablemente, a los cuatro meses de haber pasado esto, mi esposo, que también tenía un trabajo bastante bueno, se queda sin trabajo. Entonces, en el lapso de cuatro meses, nuestros ingresos familiares, que superaban algo así como seis cifras, de la noche a la mañana, se ven en cero. Entonces, se podrán imaginar toda la crisis emocional, familiar y financiera que esto acarrió en nuestras vidas. Al punto que yo tuve que ser hospitalizada durante tres días por una situación que en definitiva los médicos no supieron que fue porque todos los exámenes salían negativos, gracias a Dios, y al final se dieron cuenta que había sido por estrés. Porque el cuerpo estaba hablando de que las emociones habían callado. Tu cuerpo te estaba dando la señal de que algo emocionalmente estaba ocurriendo en tu cuerpo. Exactamente. Y tu cuerpo estaba en shutdown, como le digo yo. Entonces, bueno, aquí comienzo y comienzo a darle tips financieros. Cuando nosotros perdimos nuestros empleos en el afán de recortar gastos, lo primero que hicimos fue eliminar los seguros de vida y salud. Grave error. Porque yo, aun cuando yo estaba en perfectas condiciones, yo nunca me imaginé aterrizar en un hospital. Ya teníamos una crisis financiera por la falta de estos dos sueldos. Encima, estoy en un hospital. Se añadió otra crisis. La gracia de haber caído en hospital significó 65 mil dólares en deuda. Porque solamente los tres días fueron 65 mil dólares. Entonces, bueno, primer tip, no eliminen su seguro de salud, no eliminen su seguro de vida. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y aquí en Estados Unidos que el sistema de salud es tan costoso, porque yo, verdad, lo he escuchado de otros colegas y de ustedes, verdad, que bien, venimos de otros países, que el sistema de salud en nuestros países es un poco más económico que aquí en Estados Unidos. Aquí, tú llegas a una sala de emergencia con un plan médico y de la entrada tienes que pagar 150 dólares. Así que, independientemente que tú tengas seguro, también tienes que hacer una inversión económica de esos servicios porque el plan te cubre una parte, pero la otra parte la tienes que cubrir tú. Así que el primer tip o consejo cuando usted está pasando por una crisis financiera de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy, usted va a empezar a cortar gastos, amigos, pero el gasto que no lo vamos a ver como un gasto, sino como una inversión y una necesidad que usted tiene que cubrir son los seguros de salud y de vida. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros quedamos desempleados a una edad que no éramos como que aptos para ser empleados nuevamente en otras compañías. ¿Qué es lo que estás queriendo decir, Rosy? Que no estabas en los 20 ni en los 30. Exactamente. Que es lo que usualmente pensamos, que si tú dejas un trabajo, puedes automáticamente buscar otro porque todavía tienes, ¿verdad?, la energía y nos ven a esas personas, los ven, porque ya yo pasé de los 40, 20 y 30, que pueden ser más productivos. Exacto. Pero yo siempre he dicho, entonces nosotros tenemos la experiencia, tenemos que darle valor también a lo que nosotros somos. Ok, continúa. Exactamente. Entonces, bueno, se nos hizo muy difícil conseguir nuevos empleos donde pudiéramos generar los ingresos que estaban antes. y que por consiguiente teníamos presupuestos con base en lo que ganábamos. La verdad es que no fue así, perdimos los carros, perdimos todas las tarjetas de crédito, perdimos absolutamente todo excepto la casa y las ganas de salir adelante. Entonces, a raíz de todo esto que vemos que no podemos emplearnos porque si conseguíamos algo era 10 dólares la hora y realmente no nos ayudaba mucho, decidimos reinventarnos. Y allí es cuando llegamos tanto mi esposo como yo al fascinante mundo de las finanzas. Comenzamos con seguros nos licenciamos y cada vez que nos sentábamos con familias yo sí notaba que las mujeres escuchen las mujeres escuchen bien amigas que nos están escuchando. Yo notaba que las mujeres siempre delegaban la decisión de tomar una decisión en cuanto a finanzas siempre la delegan en la figura masculina. La responsabilidad financiera. ¿Por qué tú crees entonces que la mentalidad de la mujer especialmente la mujer hispana entiende que quien mejor sabe manejar las finanzas es el hombre? Yo como ustedes saben amigos yo soy cabeza de mi hogar es solamente mi hija y yo y yo he tenido verdad que con los años aprender también a manejar mis finanzas porque yo soy el único ingreso yo en eso soy muy planificada con lo que entra con lo que sale tengo mucho que aprender pero al igual que tú he visto verdad y he escuchado de mi experiencia que tú le preguntas a alguna amiga y bueno y cuál es el interés de una tarjeta de crédito o con quién tienes el mortgage de tu casa y ellas están en desconocimiento total porque toda esa responsabilidad se la ha dado al hombre pero mi preocupación es que no sabemos en cualquier momento si hay alguna enfermedad si hay alguna situación familiar que de momento tú tienes algunos documentos que trabajar y tú desconoces cuáles son tus finanzas porque tú eres parte de esa pareja así que muy buen punto el que traes Rosy a raíz de esto que yo comencé a ver en las familias este allí es cuando nace realmente mi cruzada de ayudar a mamás a rediseñar sus patrones financieros a fin de evitar crisis económica sobre todo a la edad del retiro allí es cuando nace Rosy punto finanzas y mi programa rediseñando mis finanzas ese ese es realmente el origen la raíz de esta cruzada de esta campaña educativa que yo estoy llevando y por eso entonces escogimos amigos el la frase en el día de hoy porque la crisis para Rosy fue una oportunidad y en esta oportunidad de reinventar reinventarse rediseñando sus finanzas ha podido entonces transformar la vida de otras mujeres y otras familias ¿cuáles son los errores Rosy si tú pudieses mencionar alguno que comúnmente nosotros hacemos en relación a la finanza? mira el primer error es no presupuestarse ese es el primer error que tenemos y me incluyo porque yo estuve así durante prácticamente toda mi vida hasta que comencé a educarme en el mundo de las finanzas otro error es no querer darse cuenta evitar evitar porque yo creo que les da miedo si porque yo creo que lo evitan y lo bloquean porque realmente dentro yo sé lo que voy a encontrar y voy a encontrar deuda voy a encontrar tarjetas de crédito que están sumamente altas que he invertido en lo que no tengo que invertir he hecho gastos innecesarios y entonces usar la tarjeta de crédito es muy fácil voy a la tienda y uso la tarjeta de crédito y no estás sacando un cash y no estoy viendo lo que en realidad está detrás de esto por eso es que yo creo que muchas de las personas no se sientan a hacer ese presupuesto ¿qué tenemos que tener en cuenta Rosy? para nosotros poder hacer un presupuesto que sea real ¿qué tengo que tener? ¿qué elementos tengo que tener ahí? mira primero tener la convicción de que tú vas a ser honesta contigo misma cuando te sientes a plasmar todos los números que eso es como una planificación es una planificación financiera ok entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? primero que todo anotar en un papel cuáles son tus gastos mensuales ¿cómo lo podemos saber? porque al momento de hacer el primer presupuesto nosotros no tenemos ni idea cuánto se gasta en comida por ejemplo en el hogar entonces Rosy lo que tú me dices con estos gastos mensuales porque quiero verdad recapitular para las personas que están anotando estos gastos mensuales tienen que ser los gastos que son fijos y los que van a ser variables porque puede ser que yo haga un presupuesto de 300 dólares mensuales para mi compra ¿verdad? para ir a comprar pero entonces van a haber unos que van a ver que son cambiantes fijo también puede ser el seguro de la casa seguro del carro el mortgage entonces van a haber algunos dentro de esa planificación algunos gastos que van a ser todos los meses que van a ser recorrentes y otros ¿verdad? que van a ser los que van a fluctuar dependiendo si primero tienes en una hojita anotas todos los gastos todos los gastos todos los gastos yo estoy anotando también si estás viendo ¿verdad? este luego que tú sepas cuáles son todos tus gastos si no lo sabes busca una tu estado de cuenta del banco del mes anterior o de los por lo menos tres meses anteriores cosa de que saques un promedio es que estás hablando y estoy pensando perdona que te interrumpa Rosy que yo voy a ir a hacer eso y voy a ver cuantas tacitas de café yo me he comprado en el Starbucks que con la tacita de café y los dos huevitos que yo me compro son 10 dólares entonces ahí vamos a empezar a ver porque los que me conocen muy bien yo soy una coffee lover así que yo creo que voy a poder comenzar de ahí hacer esa ¿verdad? reflexión una vez que tengas todos los gastos entonces vamos a anotar cuáles son tus ingresos todos tus ingresos del mes bien sea bien sea tus ingresos laborales bien sea tus ingresos por tu emprendimiento los ingresos si tienes alguna propiedad en renta que te produzca que hay un flujo de ajá todos 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 tus ingresos los vamos a anotar y los vamos a sumar cuando tengamos esto entonces allí es cuando viene realmente el presupuesto cuáles son los gastos fijos cuáles son los variables variables esa es la palabra y comenzamos a decirle y comenzamos a decirle al dinero a dónde debe ir esto es muy importante no que el dinero te diga a dónde se fue ok sí bueno hoy estamos aprendiendo mucho aquí amigos y yo les dije que yo planifico bastante pero con estos tips que nos acaba de dar Rosy estamos todos aprendiendo vamos entonces que recuerden que para las personas que se están conectando ahora Rosy nos compartió al inicio del programa que una de las situaciones que ella más lamenta es que al inicio de su crisis ella una de las partes que eliminó fue su seguro médico así que si usted está en una crisis financiera ese ese no lo puede ver como un gasto sino como una inversión perdónenme porque va a ser una necesidad que usted tiene en ese momento y yo le preguntaba a Rosy que cómo podemos hacer esa planificación y ese presupuesto y el primer paso es poner todos nuestros gastos en una lista verdad y luego los ingresos y de esos gastos van a ser los gastos que son fijos y los gastos que son variables y vamos entonces a hacer una lista de todos nuestros ingresos ya sea de laboral de emprendimiento o alguna propiedad o algo que nos esté generando un poquito de más cash ok seguimos Rosy ok cuando tú plasmas en una hoja pueden usar una hoja Excel pueden usar una aplicación online pueden hacerlo manualmente en una hojita la idea es que lo hagan que anoten todos estos estos números porque lo importante aquí no es saber de números sino conocer tus números esta es la la importancia del presupuesto entonces una vez que tú hagas todo esto allí te vas a dar cuenta realmente a dónde se está yendo tu dinero dónde has gastado innecesariamente dónde podemos recortar muchas veces me dicen es que no tengo capacidad de ahorro cuando hacemos el presupuesto nos damos cuenta que no tienen capacidad de ahorro porque se están enviando dinero a ciertos gastos que no son necesarios yo hice un análisis de presupuesto hace algunos años y me di cuenta de que yo estaba pagando por direct tv 125 dólares que eran innecesarios porque casi yo no estoy en mi casa yo casi no veo televisión y lo que opté fue para comprar un apple box y que me costó algunos 125 150 dólares y ahí verdad convertí mi televisión en un smart tv y ahora yo me estoy economizando los 125 dólares mensuales yo no tengo cable en mi casa y bueno tengo el netflix y tengo lo que incluye esa cajita de apple y yo verdad entre mi presupuesto decía para que yo voy a gastar 125 dólares al mes cuando la necesidad es el internet y no el cable porque verdad por mi trabajo y por mi emprendimiento yo necesito tener verdad el servicio de internet en mi casa y entonces para mí el internet era necesario y no el cable así que yo tuve que hacer un ajuste también en un momento dado pero ahora lo importante es que estás haciendo con esos 125 115 dólares que liberaste la idea es ahorrar o ahorrarlo o depositarlo es que depende en qué etapa financiera estés si ya tienes tu fondo de emergencia si todavía tienes deudas ese dinero hay que aplicarlo a las deudas yo lo que hice fue pues tener una tarjeta de crédito que querían como bajar y entonces esos 125 dólares lo estaba añadiendo al pago que yo estaba haciendo no estaba haciendo un pago mínimo verdad sino un poco más de eso y le estaba añadiendo los 125 dólares lo mismo hice cuando saldé mi carro porque entonces ese dinero que yo utilizaba para cubrir el pago de mi carro pues entonces lo estaba utilizando para saldar esa tarjeta de crédito entonces ese fue un momento de que yo hice una buena planificación pero fue hace algunos dos años y yo creo que en este momento es un momento preciso ya que tú me estás dando otros tips de yo volver a hacer esa planificación financiera y volver a reevaluar antes de les voy a compartir un caso de una chica que llegó a mi asesoría donde ella me decía no tengo capacidad de ahorro me estoy volviendo loca trabajaba día y noche los siete días de la semana y no tengo dinero cuando hago su presupuesto me doy cuenta que estaba en negativo ochocientos dólares o sea la chica estaba viviendo en negativo todos los meses en negativo con que pagaba esos ochocientos dólares con las tarjetas de crédito wow y sabrá Dios el interés que tenía entonces esa tarjeta de crédito alguien te dice por aquí Rosy dice una venezolana en Cora la conocimos el otro día verdad en el networking dice desde que conozco a Rosy ahora hago una lista para ir al mercado ya no me meto en lo que me provoca sino lo que necesito y en cada visita dejo de gastar honestamente como unos 60 dólares tú sabes que yo he estado haciendo eso también Rosy con esto verdad de que a mí no me gusta ir al supermercado todas las personas que me conocen lo saben y entonces en esto de la crisis que no queríamos tampoco ir al supermercado por evitar estar con otras personas ahora yo hago mi mercado a través del internet en Walmart y yo especifico el producto y lo que quiero y utilizo esa lista únicamente para lo que quiero si voy al supermercado entonces comienzo echarle en el carrito otras cosas que no necesito y yo en la crisis he ahorrado dinero porque no en esa parte que ahora la compañera acaba de compartir con nosotros esa parte yo me he dado cuenta que también en verdad lo que llamamos la compra yo he economizado dinero porque no entonces no me voy por encima de lo que estaba presupuestado Rosy mira te dije que esto iba a ser una conversación que el tiempo en la radio iba a pasar sumamente rápido vamos a ir a una pausa musical rapidito amigos y vamos a regresar porque todavía tenemos muchas preguntas para Rosy que es una experta ella es asesora en finanzas así que si usted tiene alguna pregunta no dude de colocarlo por ahí en las redes sociales para nosotros puede ser a través de Facebook o en Instagram porque este tema está muy muy interesante y yo muy contenta vamos a una pausa musical amigos que cuando regresemos seguimos con Rosy cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo es cuando yo más siento que tengo que levantarme que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo no voy a darme por vencido no voy a darle mi vida al miedo el miedo es un asesino que mata los sentimientos sé que no estoy solo yo sé que Dios está aquí adentro y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad y al final de la oscuridad no me siento solo sé que estás conmigo hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón a hacer lo que quise y no pude no lo voy a aceptar hoy voy a buscar estar mejor la vida tiene solución aquí no hay nada imposible no creo en él jamás no no creo en él jamás no no Si darte por vencido es una forma de morir Entonces yo jamás le quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio para poder encontrar Mi propia voz y mi verdad Y al final de la oscuridad Si amigos y vamos a tomar de esta canción que no nos vamos a dar por vencidos Usted tiene un presente, un momento, hoy es el momento indicado para usted rediseñar sus finanzas Y si en algún momento usted ha pasado por una crisis o en este momento usted entiende Que su ingreso es menor a todos esos gastos que usted tiene Porque son gastos fijos o gastos variables Miren, ya yo estoy aprendiendo los términos porque a mí me gusta mucho aprender Pues entonces este es el momento para usted rediseñar sus finanzas Rosy aquí nos está dando unos consejos, unos tips en base a su experiencia y su preparación Y al final para aquellas personas que estén interesadas en recibir los servicios de Rosy Para que usted tenga, mire, sus finanzas al día Ella va a compartir sus redes sociales y cómo usted puede contactarla Pero seguimos entonces aquí con todas las preguntas que yo tenía pautadas para el día de hoy Para que Rosy siga compartiendo su conocimiento con nosotros Rosy, una de las preguntas siempre que las personas tienen varias tarjetas de crédito Y pagan lo mínimo ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Eso es factible que yo tengo cuatro tarjetas de crédito y solamente pague lo mínimo? Porque yo sé que nunca voy a poder terminar de pagar ese balance El interés va a seguir aumentando Pero la duda casi siempre surge Si pago la tarjeta de crédito que tiene alto, ¿verdad? O si pago la tarjeta de crédito que tiene menos deuda O pago la tarjeta de crédito que tiene menos por ciento Háblanos un poquito de eso Ok, en cuanto al pago de las deudas La eliminación de las deudas Existen dos planes muy reconocidos que se llaman la bola de nieve Y el plan de la avalancha Cuando yo me dedico a trabajar con mis chicas a la eliminación de deudas Este paso de eliminación de deudas no comienza Sino después que tengan su fondo de emergencia Es muy importante que antes de que comenzara a pagar deuda Tengamos un fondo de emergencia pequeño De mil dólares Para entonces dar el paso al pago de deudas A veces me dicen Cómo voy a hacer un fondo de emergencia Si tengo deudas Es más importante salir de deudas No, porque si mientras están pagando deudas Sale una emergencia Sale una emergencia Como un caucho pinchado Se les daña la lavadora X Tengo el fondo Tengamos el fondo de emergencia Y no tengamos que seguir endeudando Ok, una pregunta ¿Dónde entonces coloco este fondo de emergencia? ¿Dónde tú nos recomiendas? El fondo de emergencia debe estar en una cuenta separada Separada, esa era mi pregunta De tu cuenta normal De ahorros y donde están mis entradas y salidas Pero que tenga que estar a la vista Y que si lo vas a necesitar Tengas la disponibilidad de tomarlo inmediatamente No, por ejemplo, hay CDs Que tú no puedes sacar el dinero Te voy a dar mi ejemplo, Rosy Yo tengo una cuenta en un banco Donde yo tengo depósito directo de mi trabajo Y ahí también yo tengo directo mi emprendimiento Yo lo que hice para no tocar ese fondo de emergencia Es que yo tengo otra cuenta en una cooperativa Yo le digo el banquito Y de esa yo no tengo ni la tarjeta Ni yo tengo acceso inmediato en internet Para yo poder sacar dinero de esa cuenta Yo tengo que ir físicamente al banco Para poder sacar dinero Y entonces como me quedo un poco retirado de mi casa Ese dinero Entonces yo resuelvo con lo que tengo Y no utilizo mi fondo de emergencia A menos que no sea como tú dices Que tengo que reparar La semana pasada se me dañó el aire acondicionado Y entonces eso fue algo que era improvisto Pero esa es mi verdad De la manera que yo utilizo mi fondo de emergencia Está escondidito Entonces no tengo ni tarjeta Para no verme con la tentación De que si surge algo O vi algo que me gusta utilizarla Así que ahí es que está mi fondo de emergencia Vamos entonces a resumir Tenemos que para hacer esa planificación Todos nuestros gastos Que son fijos y variables Todos nuestros ingresos Incluyendo laborales Emprendimiento O alguna propiedad que tengamos De ahí entonces vamos a hacer el fondo de emergencia Que tú nos dices que sean como mínimo Mil dólares Y entonces de ahí Que sea en una cuenta separada también Y ahí vamos entonces a lo que tú nos estabas diciendo De nosotros poder Eliminar Eliminar las deudas Háblanos un poquito de eliminar las deudas Ok Luego El fondo de emergencia Es un fondo de emergencia inicial Son mil dólares Luego que pagamos las deudas Volvemos Volvemos A retomarlo Al fondo de emergencia Que ya es el fondo de emergencia Entre tres y seis meses De tus gastos Fijos Básicos Mensuales Ok Por ejemplo Si mis gastos fueran dos mil quinientos dólares mensuales Entonces en ese fondo de emergencia Una vez yo Arreglo mis deudas Que están en un En un buen momento En un buen balance Comienza entonces A añadirle al fondo de emergencia Hasta tener por lo menos Un mínimo de tres a seis meses Exacto Por lo tanto Si son dos mil quinientos A tres serían como algunos siete mil quinientos Y después serían como algunos quince mil dólares Que voy a necesitar por esos seis meses ¿Y por qué amigos? Porque si usted se queda sin trabajo O ocurre una crisis Con lo que está ocurriendo en este momento Usted tiene su fondo de emergencia Exacto Una de nuestras seguidores y amiga Fiel Sugei nos pregunta ¿Qué recomienda para poder aumentar el score en el crédito? Usted sabe que aquí en Estados Unidos Es bien importante Que cuando tú vas a comprar un carro O comprar una casa O hasta las tarjetas de crédito Te miran ¿Verdad? ¿Cuál es tu score? Sí Ella nos está preguntando Que cuál sería entonces Lo que tú recomiendas Para aumentar el score Ok Primero La capacidad de esa tarjeta No superar el treinta por ciento O sea Si tienes un límite En tu tarjeta de crédito De mil dólares No te endeudes Por encima de los trescientos Ok Perfecto Entonces si fuera de diez mil dólares Sería trescientos Ok Sí Comiencen a bajar Para bajar los De diez mil a tres mil Perdón De diez mil a tres mil Ajá Esa es una manera De aumentar Tu credit score Ok Y pagar siempre a tiempo Pagar a tiempo Siempre Siempre Nunca Se atracen Con las El pago de las tarjetas de crédito Si pueden Si ustedes gastan Con una tarjeta Doscientos dólares En el mes Traten de pagar Esos doscientos dólares Al mes siguiente Eso inmediatamente Les aumenta El crédito Y ahora que estamos Hablando de las tarjetas De crédito Vamos a retomar ¿Cómo entonces Yo puedo hacer Para tener Ese tres por ciento Tres o treinta Perdóname El treinta El treinta por ciento Perdona Ese treinta por ciento Si tengo tres tarjetas De crédito Y quiero A cada una de ellas Que sea ese treinta por ciento Solamente ¿Con cuál Debo comenzar? Ok Yo A mí me gusta Trabajar Con el plan De bola de nieve Ok Ok El plan de bola de nieve Toma en cuenta El saldo O sea Lo que Lo que debes Lo que debes La deuda No los intereses La deuda ¿Por qué? Porque aquí Trabajamos Con un aspecto Emocional Motivacional Ok Ya me estoy acercando Me estoy acercando Ah ya tengo el número Ahora voy para la próxima Exactamente Interesante Algo psicológico Y emocional Vieron amigos Que hasta las finanzas Tienen que ver Con todo esto De la psicología Y el pensamiento Me gustó eso Me emocioné y todo Ok Entonces Este Te mantiene Con las ganas De De seguir haciéndolo De no tirar la toalla De no seguir endeudándote Que es lo más importante Porque aquí la idea No es que pagues Las tarjetas Y al mes siguiente Lo vayas a usarla Entonces Este A mí me gusta Me ha funcionado Con todas mis Mis clientas Este Poner en práctica El plan De bola de nieve ¿Cómo funciona El plan de bola de nieve? Por ejemplo Si tenemos Tres Tres Tarjetas Donde El pago mínimo Son 25 dólares Cada una ¿Verdad? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Allí Nada más En tarjetas de crédito Pago mínimo Tú necesitas 75 dólares 25 25 25 25 Pero tienes capacidad Para enviar 150 Mensualmente Entonces La diferencia Entre 75 Y 150 Se la vas a poner A la primera Tarjeta de crédito La que tenga El balance Más bajito A las otras dos Le vamos a mandar El pago mínimo Esta primera tarjeta La vamos a salir Así de rápido Rápido La vamos a pagar Cuando terminemos De pagar la primera Tarjeta Todo lo que estabas Pagando en ella Los 75 A los 25 Se la vamos a añadir A la segunda Perfecto Y mientras estoy haciendo Esta dinámica Que me parece excelente No usar las tarjetas De crédito No usar las tarjetas De crédito No usar las tarjetas De crédito No usarla Y si las tienes que usar Este Paga Pagarlo Por completo Ok Porque tampoco Nos gusta Dejarla Sin usar Porque allí Te ven un poquito Feo Los buros De crédito Ok Ok Si me parece interesante Ok amigo Entonces Si usted va Está en el proceso De eliminar Deudas Y usted va a comenzar Con sus tarjetas De crédito Tiene tres ¿Verdad? Y yo quisiera Que al final Si usted necesita Esto más a fondo La experta Aquí es nuestra amiga Rosy Que le puede dar Toda la información Que usted necesita Pero mientras usted Puede tener ese servicio Evalúe sus tarjetas De crédito Y usted Si tiene tres Que tiene ¿Verdad? Y quiere bajar Eso a solamente Un 30% De la deuda Vamos a comenzar Con la tarjeta De crédito Que tiene La menor deuda Y una vez yo Tenga ese 30% Paso a la otra Porque me va a dar Esa ¿Verdad? Emoción De que ya Cumplí con una Y sigo a la otra ¿Quieres comentar algo? Cuando hablamos De eliminación De deudas Yo hablo de Eliminación Eliminación Total Total El 30% Lo dije Por la pregunta De la muchacha De lo del crédito De lo del crédito Ok Perfecto Pero no Cuando yo hablo De eliminación Es cero Ok Entonces debemos Eliminar nuestras Tarjetas de crédito Totalmente Totalmente No usar tarjetas De crédito O tenerlas Y usarlas Y al final de mes Entonces Eliminar el balance Pagar el balance Exactamente ¿Por qué esto? Porque si por ejemplo Yo mensualmente Le mando a mis tarjetas 300 dólares En 5 tarjetas Que tengo Si yo no tuviera Deudas Esos 300 dólares Irían Para un fondo De emergencia Para tu retiro Para el colegio De los niños Este Para inversión Para inversión Entonces Que rico sería Vivir sin deudas Sin deudas Invirtiendo Invirtiéndolo Que es lo más importante Exactamente Porque Y allí es precisamente Donde yo hago Incapié En mi En mi campaña De evitar Crisis financieras A la edad del retiro ¿Por qué? Porque yo nunca Me imaginé Vivir una crisis A la edad De 50 años Cuando ya Se suponía Que estaba cerca Al retiro Saliendo Saliendo Para disfrutar El retiro Exactamente Entonces La idea es que Las que nos escuchan No esperen A tener 50 55 años Para comenzar A invertir Para el retiro Porque se hace Muy cuesta arriba Muy cuesta arriba Mira Lucy Entonces En una de las preguntas Porque vemos Que el rol de la mujer En el aprendizaje En la educación De los niños Es muy importante Y tú te centras Trabajando Y empoderando A mujeres Al igual que yo Tú en la área de finanzas Y yo Desarrollo de sueños De metas Y toda esa parte Emocional y mental Así que podemos hacer Una excelente combinación Amiga Pero bien importante Entonces Si yo como madre Yo tengo una joven De 19 años Y yo he tratado Ella tiene su cuenta De banco Ella recibe El dinero Por su part time Que tiene Y ella tiene Una que otra deuda Y hemos trabajado Con eso Pero si yo como madre Quiero enseñarle Un poquito de educación De finanzas A nuestros niños ¿Cómo debo comenzar? ¿Dónde tú crees Que podemos nosotros Trabajar esa área Con nuestros hijos? Mira Siempre se ha dicho Que no hay mejor Mejor enseñanza Que a través de Modelar Entonces Primero Pongamos nuestras finanzas En orden Tomémosle Amor Al dinero Hablemos del dinero Sin tabú Y entonces Comenzamos A transmitirle A los hijos Toda esa paz Que uno necesita Nunca hablemos mal Del dinero Delante de los niños No que Si el niño Te pide algo Bueno ¿Qué crees tú? Que yo El dinero Nace en los árboles Que yo voy al patio Muevo el palo Y salen 100 dólares Yo me acuerdo de eso Nada de eso Eso hay que evitarlo Hay que eliminarlo De nuestro vocabulario Entonces bueno Cuando tenemos hijos pequeños Sentarnos con ellos Juegos como monopolio Son súper educativos Y ir al supermercado con ellos Y ir al supermercado con ellos Hacer la lista de compras Del supermercado Con ellos Yo por ejemplo Con mi nieto Este Me he puesto a hacer Listas Y le pregunto Papi ¿Qué necesitamos? Si él me dice la crema dental Vos si te hagas así No Y que también Si tú tienes algún gasto Que es innecesario Y lo vas a eliminar Por ejemplo Que yo elimine Lo del cable Que te estaba contando Decir el por qué ¿Qué me va a beneficiar El yo Eliminar esta deuda O hacer un ajuste A lo mejor Tengo 10 Electrónicos Al mismo tiempo Y estoy tratando De que el vir de la luz Me baje Dar la razón Para que ellos puedan Aprender la razón Tras lo que nosotros Estamos haciendo Exactamente Hablaste de algo Bien importante Porque nosotros Tenemos el tabú De hablar de finanzas ¿Por qué tú crees eso Rosy? Mira yo creo Que eso viene Este De nuestros ancestros Yo creo que eso Es algo Creencias Sí porque el otro día Yo estaba viendo Este programa de televisión Y decían Que después que tú Conoces esa persona Que es el potencial Que tú quieres Como pareja En algún momento Tú tienes que hablar De finanzas Pero qué difícil Que tú estés Comenzando ¿Verdad? Entablar una relación Con una persona Y tú de momento Le comienzas A hablar de finanzas Pero lo que pasa Es que tú no sabes Cómo esta persona Está educada Financieramente Cómo están sus finanzas Que tú Verdad Estés en una relación Permanente Que te cases Y entonces Todas esas deudas O de la manera Que él maneja O ella ¿Verdad? Sus finanzas No es lo mejor Y entonces Te quedas tú enganchado En la mala educación De la otra persona Así que Totalmente Que es un tabú Pero hay que hablarlo Hay que hablarlo Recuerda que las finanzas Las finanzas en pareja Es un tema Es una responsabilidad De dos Mutua No de uno Entonces Si tú quieres Tener una relación De pareja Sana Saludable Tienes que hablar De finanzas Recuerda que Un gran porcentaje De los divorcios A nivel mundial Se debe precisamente A problemas Financieros No Y qué proyecto También tenemos en común Porque si queremos Hacer una inversión De una casa Queremos un auto Tienen Préstamos estudiantiles Y todo ese tipo De cosas Eso es algo Que tenemos que hablar Porque imagínate Que uno quiere Hacer la inversión De la casa Y el otro Solamente se quiere Quedar en renta Entonces ahí No hay una buena Comunicación Que tengamos proyectos En comunes En las finanzas También está Que si me voy a ir De viaje ¿Cuánto es que Vamos a gastar En un viaje? El año pasado Yo ayudé a mi mamá Planificamos para un viaje Israel Que fue maravilloso Y entonces estaba Mi mamá Su esposo Mi hija y yo Y los cuatro Nosotros aportamos A este viaje Hicimos una planificación Financiera Y cada uno de nosotros Tenía un rol Y también la parte De las finanzas Y de eso yo he aprendido Mucho Porque hasta Los viajes Verdad Que yo a mí Me encanta viajar Entonces no lo uso Del fondo mío De reserva Que tenemos Sino de emergencia Sino que nosotros Hacemos lo que decimos Un SAM Y es que entonces De cada dos semanas Cuando cada uno cobra Nosotros hacemos Verdad Como el porquito Y ahí entonces Vamos echando Algo muy parecido A lo que tú haces De las 52 semanas Y entonces Algunos los tenemos sencillos Porque mi hija Solamente tiene un part time Pero en el caso De mi mamá Y yo lo tenemos doble Y entonces uno Es responsable Verdad Hasta el año pasado Yo era la responsable De hacer esos cálculos Este año Le dimos la responsabilidad A mi hija Y ella de cada dos semanas Entonces nos está llamando Y diciendo Cuánto Le tenemos que dar Verdad Y si se nos olvida Ella es la reminder Del grupo Pero para eso mismo Para que ella aprenda Sobre finanzas Así que amigos Esa es una forma De enseñarle A los hijos Sobre todo Cuando están en En edad Ya un poquito más madura Claro que sí Hacer el presupuesto Con ellos Enseñarles Hacer un cheque Este No te imaginas La cantidad De muchachos Que no saben Llenar un cheque Sí Entonces esto De la tecnología También no saben Muchas veces Ni poner un sobre Donde va La dirección Donde van a enviar El pago Rosy Antes de terminar Este programa Estuvo fabuloso Amigos Les prometo Que va a haber Una parte dos Ya son las tres De la tarde Pero le vamos a robar Un poquito de tiempo Aquí a Pangea FM Yo creo que en mi casa No va a estar molesta Con eso Porque esto ha sido Una información Muy poderosa Por favor Comparte con nuestros amigos De prepárate Tus redes sociales Donde te pueden conseguir Porque si ellos Quieren rediseñar Su finanza Esta es la número uno Que tenemos que buscar A Rosy Gracias Enid Este Si me pueden conseguir En Instagram A través de Rosy.finanzas Allí estoy Están mis datos Cualquier cosa Un mensajito directo Y yo Inmediatamente Me comunico Con ustedes Entonces tú Haces la planificación Con ellos Rosy Ajá Sí Este Es una asesoría Donde comenzamos Con el por qué Es muy importante Porque lo quiero hacer El por qué Y qué te motiva Y qué es ese por qué Que te va a mantener En el proceso De salir de deudas De aprender A trabajar Con tus finanzas Perfecto Rosy Muchas gracias Te agradezco Realmente De que estés Aquí conmigo Yo sé Que va a haber Otra oportunidad Porque este es un tema Que podemos seguir Haciéndote preguntas ¿Verdad? Porque está muy interesante Y en este momento Que estamos pasando Por esta crisis Muchas personas Necesitan escuchar Palabras alentadoras Palabras de fe De que aunque estemos En un momento difícil En este momento Las finanzas Se nos van a arreglar Si nosotros tomamos acción Y hacemos la planificación Y la evaluación Que tú nos acabas De compartir con nosotros Yo encantada Amigo Amiga Amiga Espero que la hayas Pasado bien Te dije que esto No iba a ser una entrevista Sino una conversación Aquí poderosa Entre amigas Así que amigos Queremos recordarles Que este próximo 19 de julio Todavía tenemos Entradas virtuales Para mi evento Vision Boy Así que cualquier duda O pregunta Pueden ver Buscarme por ahí Las redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Será el 19 de julio A las 2 de la tarde Será a través De la plataforma Zoom Y algo muy poderoso No solamente Vamos a estar Recortando láminas Donde tú proyectes Visualices Declares Lo que va a haber En tu futuro Pero recuerda Que este va a ser Un mapa Hacia la vida Que te mereces Esto vamos a cerrar Ciclos del pasado Vamos a visualizar Vamos a soñar En grande Y sobre todas Las cosas Que va a haber Una planificación Efectiva De lo que tú Quieres para tu futuro Y parte de eso Esperemos que sean Tus finanzas Así que amigos Nos vamos a despedir Con una canción Colores Esperanzas Ustedes saben Que esta canción Me gusta mucho Que en este momento Que nosotros Estamos viviendo Tenemos que tener La esperanza De que cosas mejores Vendrán Y nosotros Cada uno de nosotros Poner de nuestra parte Para estar seguros Así que vamos a despedir Nuestro programa Y estamos conectados El próximo sábado Gracias por estar ahí Estar presente Nosotros encantados De haber compartido Todo este conocimiento Con ustedes Que estás cansado De andar Y de andar Y camina Girando siempre En un lugar De andar ¡Gracias!